si eres de esas personas a las que no les gustan los juegos cooperativos adivina que este vídeo es para si ustedes han visto algunos de nuestros vídeos saben que a nosotros no nos gustan casi los juegos cooperativos aún así mucha gente nos ha pedido que hablemos de juegos cooperativos de hecho hay gente que incluso que nos ha dicho que le gustaría específicamente que hablemos de un top de juegos cooperativos para gente que no le gustan los juegos cooperativos esa fue Giza Rodríguez que nos sigue también en facebook y que también siempre comentan nuestros vídeos y pues te agradecemos por la idea y pues este vídeo es para ti porque en este vídeo vamos a decirles por qué nos gustan estos juegos cooperativos qué es lo que nos llama la atención de ellos y por qué son buenos para la gente a la que no le gustan los juegos cooperativos así que acompáñenos el primer juego cooperativo del cual les queremos hablar es nuestro que este famoso juego que se llama Fuse Fuse es un juego de que enclenco para hasta cinco jugadores en el cual va a durar exactamente diez minutos y este como algo recurrente que van a ver en los juegos que les vamos a enseñar es que a mí una de las cosas que menos me gusta es que me digan qué hacer a mí también y eso hace que nuestra relación de pareja sea muy divertida y también hace que casi no nos gusten los juegos cooperativos porque muchas veces pasa que hay un líder hay un efecto líder y la mayoría de los juegos que vamos a enseñar van a mitigar ese efecto líder si de hecho el mentado alfa player es aquel que toma las riendas en los juegos cooperativos y no deja que los demás opinen y termina presionando para que todos hagan lo que él quiere que se haga y creo que como zapata bien menciona los siguientes juegos de los cuales les vamos a hablar mitigan muy bien a ese tipo de jugadores y hace que todos jueguen de manera pues digamos que es similar no sea que todos opinen o al contrario les quita la oportunidad porque en este juego eso sucede el juego de exactamente diez minutos y es una prueba de tiempo en la que vas a tener que acabar un de cartas y en teoría lo que estás haciendo es tratando de desactivar bombas como lo logras bueno cada turno van a tirar dados igual al número de jugadores y se van a sacar de la bolsa sin ver y él se tiene que acomodar en cierto orden en ciertas cartas que representan bombas que tú estás desactivando en algunas vas a tener que hacer torres en algunas vas a tener que acomodarlos dependiendo de los colores o dependiendo de los números que tengan porque todos estos dados tienen son cinco colores distintos y tienen dados que van del 1 al 6 como normalmente van entonces tú vas a tener que ir armando estas cosas pero cada tirada tienen que decidir quién se queda con qué dado exactamente porque si tú un dado no lo puedes acomodar se convierte en una penalización que te va a retrasar más y que va a hacer que esta bomba pueda explotar y el factor del tiempo es lo que le da de verdad el estrés real al juego sí y a mí se me hace que es un juego interesante porque tienes que poner cronómetro tienes que poner cronómetro tienes que tener eso en cuenta tienes que estar tirando porque también hay una regla de que si sacas más dados también te penalizan si sacan menos dados también bueno eso no creo que te penalicen pero tienes que estar ahí y todo el tiempo es ese estrés de estirar dados y ver qué bien y estar discutiendo rollo a mí me sirve más y tratar de encontrar el dado especial para tu carta para poderte ir deshaciendo de las bombas sí porque el chiste es ir desactivando y desactivando y desactivando y es completar un número dependiendo del número de jugadores y de la dificultad que tú quieras de bombas que haya y también cada bomba tiene como distinto nivel de dificultad entonces toda esa combinación de factores hace que el juego sea como muy flexible y hay muchas cosas que te van a suceder y muy temático además porque cuando lo juegas realmente si se siente que estás desactivando una bomba sí como que hay esa presión del tiempo no si la verdad es estresante pero se disfruta mucho así es entonces si les gusta si no les molesta más bien el hecho de que el tiempo sea un factor y les gustan los tiempos los juegos en tiempo real es un juego para ustedes el siguiente juego del cual les queremos hablar es un juego que ya hemos mencionado en varios de nuestros vídeos de la matatena igual van a decir otra vez pero es que la verdad es muy bueno si quieren echarle un ojo más a profundidad vean nuestros vídeos de juegos familiares alternativas a uno échese un clavado en el canal que no les dé miedo les estoy hablando de de mind que como ya les habíamos mencionado en esos vídeos es un juego que únicamente tiene cartas que eso ya lo hace también una chulada porque al ser cooperativo normalmente los juegos cooperativos como que cuentan con más parafernalia siento yo en este caso pues son nada más cartas es muy importante y de lo que se trata es que son cartas que van del 1 al 100 hay varios niveles se puede jugar de 2 a 4 jugadores y en el nivel 1 cada persona va a tener una carta y sin hablar ningún jugador va a hablar va a observar su carta y va a decir quién cree que tiene la carta más baja tomando en cuenta que es del 1 al 100 entonces es un juego mucho de jugar con la probabilidad pero sin de verdad platicar con nadie o sea eso lo hace súper bien el juego no te permite platicar es algo que es una de las cosas que están prohibidas durante el juego nadie puede platicar ni decir qué cartas tiene o qué cartas no tiene únicamente van a poder colocar su mano en la mesa y de esta forma van a sincronizarse y a la cuenta de tres van a empezar a jugar y van a empezar a cada quien soltar sus cartas tratando de ir en orden ascendente suena muy raro el juego pero la verdad es que es un juego muy padre yo he visto que mucha gente se queja de que no lo considera un juego que dicen que más bien es como una actividad y a mí dentro de eso se me hace que jugar es una actividad sí claro pues pero que no es un juego como tal pero yo lo entiendo porque es raro y si te lo explica nada más así así se trata de ir acomodando las cartas en orden de arriba hacia abajo y no puedes hablar todos te van a decir ok pero una vez que lo empiezas a jugar y que lo juegas varias veces te das cuenta también creo que es un juego que gana mucho si lo juegas más de una vez porque la primera vez yo estaba así como y también que lo juegas más de una vez con la gente que lo vas a estar jugando porque va a depender mucho de con quién lo estás jugando va a haber gente con la que de verdad te sincronizas muy fácil y va a haber gente con la que no más no entonces puede ser que varias rondas te tome sincronizarte con al cierto tipo de jugadores si entonces este juego como como bien dice la hora crea esa experiencia en la que te vas a sincronizar con las otras personas van a aprender que una carta que que de tal cantidad vas a tardar más o menos tanto tiempo en echarla o cosas de ese estilo y se vuelve algo como muy intuitivo y creo que por eso la gente muchos como como no tiene este nivel de estrategia que mucha gente espera de un juego de mesa creo que ahí es donde la gente se empieza como cuestionas y es juego no no sé para mí si me hace una genialidad y en la primera ronda cada quien tiene nada más una carta pero conforme van avanzando las rondas va a seguir teniendo más cartas y vas a tener que empezar a manejar todo tu mazo tratando de bajarlo en orden ascendente entonces ahí es muy bueno si hay penalizaciones sí y es muy interesante tienes un límite de vidas tienes que ir avanzando subiendo niveles se convierte en un reto bastante interesante y un juego que me recuerda mucho a este pero que ahorita lo tenemos prestado de hecho es hanabi entonces hanabi es otro que recomendaríamos también porque tiene también esa parte de que no hay este no puedes hablar fue nominado y solamente son cartas fue y este y está muy interesante también entonces también darle un vistazo si ya vieron de mind pueden darle también un vistazo a hanabi que es una opción también interesante para este voy a dejar por aquí la imagen de hanabi que significa fuegos artificiales en japonés entonces este pero ahorita check in the mind porque es el juego de moda va calado garantizado y muy probablemente les va a gustar el tercer juego que les vamos a sugerir si es que quieren jugar un juego cooperativo y no les gustan tanto los juegos cooperativos es ni más ni menos que de grizzled que no recuerdo cómo se llama en español pero que recuerdo que tiene un nombre que no me gusta de grizzled es un juego muy muy lindo es un juego muy muy lindo y que toma un tema muy muy pesado de hecho este de grizzled trata de un pelotón de amigos franceses que que se conocieron durante la segunda guerra mundial intentas a través de una mecánica de manejo de manos como ir emulando su experiencia durante la primera guerra mundial y el juego puede terminar de dos maneras puede terminar con la paz o puede terminar con que todos ellos fallecieron y les hicieron un monumento que está aquí entonces el juego es un intento de todos por intentar sobrevivir la guerra tal cual no es ganar la guerra no nada es simplemente sobrevivir porque pues al final de cuentas la guerra como dicen es algo que los poderosos hacen pero que los poderosos planean y que los y que los chicos sufren o la gente pequeñita como nosotros es la que la que la sufre no y este juego tiene un arte muy bonito que fue ilustrado por por cómo se llaman los ilustradores a por tiños que es una un ilustrador que falleció durante el atentado en charlie hebdo en francia es curiosamente no alguien que hizo el arte de un juego que trata de guerra y morir de esa manera una muerte violenta no entonces este este juego bueno ya después como de toda esta parte triste que hablamos les puedo hablar de que este juego es muy interesante porque cada quien tiene un personaje y vamos a tener distintas cartas que van a ir representando los distintos retos de la guerra en este juego para evitar como el efecto líder lo que sucede es que también no puedes decir que lo que tienes pero pues más o menos como como hay como algunas reglas de cómo te puedes comunicar no puedes dar muchísima información pero puedes compartir algo quizás decir esta vez la tengo más difícil esta vez no lo tengo más difícil o así y vas a ir entonces bajando cartas que tienen distintos elementos por ejemplo este tiene los tres elementos de terreno es decir que sea de noche que sea invierno que esté lloviendo o que haya un ataque con gas un bombardeo o que haya una avanzada de infantería que es lo que significa este silbato entonces durante el juego nos va a tener que ir bajando pero no se pueden juntar durante una misma ronda tres del mismo tipo porque quiere decir que eso va a suceder y eso ya sea que le puede generar traumas a la gente por ejemplo como este que dice trauma o les puede generando problemas a futuro o incluso puede hacer que algunos de tus compañeros vayan muriendo si la verdad es un juego que como son bien mencionas es duro y de hecho el lema del juego dice puede la amistad amistad ser más fuerte que la guerra eso es como el modo del juego y de la contraportada por favor la contraportada este nivel de detalle de este juego la verdad es lo que enamora y creo que lo que se me hace bien padre de este juego cooperativo es que es la base o como la esencia de lo que un juego cooperativo es o sea tratar de entre todos lograr un objetivo juntos no claro y creo que eso es lo que me gusta mucho de este juego sí y bueno pues tiene también sus detalles como el hecho de que nada más a dos jugadores no funciona muy bien de hecho no se puede jugar tienes que jugar ahí con un jugador que es como un doming pero bueno hay una expansión que te permite hacerlo con dos jugadores pero en general es un juego que se disfruta mucho no hay muchos juegos de la primera guerra mundial a la mayoría son de la segunda guerra mundial porque supongo que es lo más reciente y como que lo más explotado es más taquillero supongo pero si pueden échele a ya me acuerdo cómo se llama en español en español se llama los inseparables en inglés se llama The Grizzled entonces quiero mencionar que estos personajes existieron si todos tienen nombres de verdadera gente que fue a la primera guerra mundial mira aquí se ve cuando estaban niños y luego se ve cuando estaban en la guerra entonces desgarrador pero está muy padre pero entonces vayan darle un vistazo The Grizzled es un juego bastante entretenido bastante bueno y creo que simplemente por lo único que es vale la pena que tenga un lugar de saludotec el siguiente tipo de juegos del cual les vamos a hablar ahí son de mis favoritos chicos y les estamos hablando de la serie de unlock porque digo la serie porque la verdad es que muchísimos tipos de unlock este tipo de juegos son skate rooms no sé si han hablado del término son este tipo de juegos en los cuales estás en un cuarto o en un acertijo en una situación en la cual estás atrapado y tienes que ingeniártelas e investigar la escena para salir juntos y cada uno de estos te plantea un escenario distinto nosotros creemos que de los más fáciles es este que se llama de formula creo que es el primero que hay o es el primero ajá y creo que sí ha sido de los más fáciles que hemos jugado aquí de hecho hay uno que ni siquiera hemos abierto creo que más fácil es este de la la casa en la colina y el de squeeze and sausage pero no lo tenemos ahorita aquí con nosotros pero bueno también está de formula no está tan difícil pero bueno chicos de lo que van este tipo de juegos es de como les decía salir entre todos de un acertijo y esto se va a hacer mediante un mazo de cartas y además vas a estar siendo apoyado por una aplicación en el celular está muy curioso porque hay cartas que tienen números es decir un 12 y un 24 que te fuiste encontrando en la escena los sumas y lo puedes meter al celular y a veces si te desbloquean como una nueva pista o una nueva objeto o algo que te va a ayudar a seguir viendo cómo salir del lugar si o sea por ejemplo el ejemplo más básico sería que una llave tiene el 12 y una puerta tiene el 10 tú pones 24 y ahora ya tienes la puerta abierta y puedes entrar ahora a una habitación entonces entras a esa habitación y la aplicación te dice tienes que agarrar esta carta esta carta de esta carta y son las que vas a ir sacando del mazo y así vas a ir descubriendo qué cosas se van desplegando en este en esta situación también cuenta con límite de tiempo y eso es lo que lo hace un te da una sensación como de claustrofobia de querer salir porque hay algunos son locos en los que te estás ahogando hay algunos donde se va a salir gas y te vas a ahogar en fin pues hay un límite de tiempo y si no lo logras de entrada no ganas el juego pero también no pueden ocurrir tragedias dentro del mismo ahora el género de los escape rooms está chido y en este caso creo que no lo mencionamos pero te recomiendo que lo puedas jugar como hasta seis jugadores a mí me gusta mucho el género de los escape rooms pero esta es la única serie que hemos jugado hay otra serie muy famosa que se llama exit que son de inga y marcus brand no me acuerdo cómo se pidan pero son ganadores también de con éxito ganaron el el spiel de jades y la diferencia de esos es que hay partes de las cosas que tienes que hacer las tienes que romper como si fueran un juego en cambio estos lo chido es que los puedes ir rolando entre tus amigos o puedes tú comprarte uno que otros amigos se compren otro y así y se los van rotando y pueden tener acceso a muchos años además de que son muy baratos si el pro de estos juegos pues es que te dan una experiencia muy nueva muy distinta a cualquier otro juego de mesa el contra como tú lo mencionas es que una vez que ya conoces la experiencia pues ya no la puedes volver a jugar y sorprenderte porque ya sabes de lo que va pero este tiene el plus como tú bien mencionas de que reciclable o sea no tienes que tirar ninguna pieza y lo puedes luego compartir con un amigo o decir sabes que porque no lo compramos juntos primero tú juega lo con tu bola de amigos y luego me lo pasas a mí no sé en cambio los de exit aunque no los he jugado dicen que son muy buenos pero si me da cosa eso de que se rompa y sea como desechable digo que no tengo nada en contra de los juegos de gracia verdad pero en este es una ventaja de los juegos de un blog la desventaja es que mucho no les gusta que tenga aplicación y aunque aquí en este tipo de juegos no necesariamente se mitiga al alfa player porque siempre va a haber alguien que es más astuto que tiene más ideas creo que aquí da una oportunidad de que todos brillen por cuenta propia y a lo mejor alguien es más creativo que hay que otra persona otros buenos matemáticas otros buenos deducción y se unen como que estos tipos de inteligencia para todos tratar de salir no y eso lo hace muy fácil yo me acuerdo que el de squeak en sausage lo hiciste tú sola y lo lograste sí rozando y eso me hizo que esa vez yo no estaba viendo porque yo lo había jugado pero es una experiencia muy interesante también de ver a otras personas jugarlo y por sí porque pueden llegar a la misma solución de salir de ahí pero de manera distinta así es es curioso y también tiene cuenta con penalizaciones que a lo mejor te pueden ir restando tiempo eso pasa cuando a lo mejor por desesperación rompes algún cristal o haces algo que es parte del mismo juego pero que son como señuelos o como les llaman como unas falsas pistas y eso lo único que hace es perjudicarte entonces échenle coco y traten de dar con las pistas buenas chicos pero de verdad juegan la serie on lock el último juego que les vamos a presentar en este top 5 porque pues bueno tuvimos que dejar algunos juegos fuera que también nos gustan y que son cooperativos pero que consideramos que estos valen bastante la pena además de que por ejemplo janari que les hemos prestado que también lo hubiéramos vendido por ahí pero el último juego que les vamos a presentar es magic maize es un juego bastante entretenido y con una premisa única porque somos aventureros somos un bárbaro un mago un arquero un enano que tenemos que ir pasando bueno primero perdimos nuestras armas y tenemos que conseguir armas nuevas pero como no tenemos dinero lo que vamos a tener que hacer va a ser ir a un centro comercial obviamente a robarlas y el centro comercial ya desde ahí está muy medio locochón medio único en su dinámica que lo que vamos a tener que hacer entonces vamos a ir abriendo losetas y colocándolas formando un mapa para que ir simulando este centro comercial en el que vamos a ir moviendo a estos peones que representan a los distintos a los distintos personajes vamos a irlos moviendo a través de este mapa pero lo un hay dos cosas que lo hace muy interesante una es que tenemos un límite de tiempo también límite de tiempo la otra cosa es que no podemos hablar y la otra cosa es que este límite del tiempo va a haber manera en la que vamos a poder voltear este reloj de arena y vamos a volver a retomar todo el tiempo que teníamos pero ojo si no ha pasado mucho tiempo yo lo volteo pues va a ser con reproducente para mí entonces tiene ahí como esa parte de estrategia también no podemos hablar pero durante algunos momentos si lo podemos hacer y algo que es bastante loco para la gente es que el mover los peones es algo que hacemos todos no es como que la hora sea un peón un peón o dos peones y yo sea un peón o otros dos peones sino que la hora tiene un set de movimientos aquí están por ejemplo la hora puede moverlos quizás solamente hacia el norte y eso me permite poder mover a todos los peones hacia el norte cuando sea el momento de hacerlo si cuando cuando sea el momento de hacerlo o por ejemplo si estamos jugando a pocos jugadores quizás alguien los puede mover hacia el norte y hacia el oeste por qué no y entonces dependiendo del número de jugadores es qué tipo de movimientos van a hacer pero todos pueden mover todo entonces se puede volver caóticos sí porque porque de repente yo estoy pensando ah sabes que el peón verde se tiene que mover hacia allá entonces yo con mi movimiento hacia la derecha lo voy a mover hacia acá esperando que la hora lo mueva hacia arriba pero la hora está concentrada en otro personaje o quizás está intentando mover otra cosa o quizás cree que hay una mejor manera de mover al peón para llegar a su arma o quizás ella sí piensa bien y sí sabe de una manera bien no como yo entonces qué es lo que sucede ahí es donde nace el famoso peón rojo el peón rojo qué es lo que hace lo pones enfrente de una persona para indicarle que uno de sus movimientos podría ser útil en este momento en este momento obviamente el ponerlo aquí suena muy bonito pero eventualmente se va a convertir en sí la gente se pone muy loca con este juego entonces este es un juego que tiene distintos escenarios que van a depender del número de los setas y el tipo de los setas que vas a poder sacar y el nivel de complejidad y el nivel de complejidad entonces hay un escenario uno con complejidad uno y van a ir subiendo así la hora mencionaba o sea es un juego rápido 15 minutos lo acabas y la hora mencionaba que al principio nos gustaba bastante pero después fue perdiendo encanto y yo creo que fue también porque jugamos muchas veces los primeros escenarios y nunca pasamos como a los escenarios más avanzados porque siempre los jugábamos con gente nueva sí es verdad puede ser que nos faltó explorar más escenarios dentro del juego no es quien me haya dejado de gustar me sigue gustando pero creo que la primera vez o las primeras cinco veces que lo jugué fue y ya luego como que me dio flojera volverlo a jugar y muy probablemente es por eso es entendible porque si lo juegas con gente nueva pues vas a tener que empezar desde cero y es como y luego no lo ve no lo ve y volver a explicar y sí 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 se vuelve como medio tediozón pero eso no le quita que sea un buen juego y este es un juego también muy familiar y como aguanta hasta ocho jugadores digo es un caos jugarlo a ocho jugadores eso es un gran plus de este juego pero este es un gran plus y es ocho jugadores y están todos callados o sea tu tía no te puede evitar no te puede evitar tu tía pero si te puede hacer así con este meeple sí pero igual le dices no tía eso no se puede pero el juego sugiere que uses el meeple o la otra cosa que los mires fijamente a los ojos entonces normalmente también se convierte en una mesa en la que todos están moviendo cosas tensos tensos volteando a los ojos como si se quisieran matar digo como una cena normal en mi casa o en casa de mis papás en la mía también entonces pero eso no quita que sea un juego muy interesante que valga mucho la pena tiene muchas exploraciones y tiene incluso una expansión que le agrega más movimientos creo que incluso le agrega un personaje extra entonces si quieren experimentar algo único pues yo creo que también valdría la pena que le den un vistazo a Magic Maze Magic Maze esperamos que hayan disfrutado mucho este video con nuestra selección de juegos cooperativos para la gente que no le gustan los juegos cooperativos va calado, va garantizado les recuerdo que se echen un clavado en el canal hay muchos videos muy interesantes que yo creo que les van a esperamos les van a cerrar el ojito por ahí y yo no quiero dejar este video sin antes desearle un feliz cumpleaños a Griselda Elizabeth Quiñones me va a matar a ver si es verdad que ve estos videos si no se molesta es porque no los ve entonces no le digan no le digan pues bueno chicos como ya saben pues hagan todo lo que dicen los youtubers suscríbanse denle like si les gustó y si no les gustó compartanlo con sus enemigos para que se aburran y se enojen con ustedes y pues no nos queda más que decirles que jueguen bien que jueguen mucho y que sigan viendo la matatela adiós y y y y y y y y